Lázaro Malvarez de Tokio, Japón con Mario Vega y a pocas horas de la pelea Yocasta Valle contra Naoko Fujioka. Mario, ¿qué tal por acá por Japón? ¿Cómo los han recibido teniendo en cuenta que la rival es la boxeadora japonesa más conocida del momento? Así es Lázaro, bueno aquí estamos, tomamos este reto y así hay que asumirlo, pero la verdad es que nos encontramos un ambiente muy agradable. Hemos estado yendo a un gimnasio donde nos aceptaron como si fuéramos de la familia y nos han apoyado y quieren que Yocas gane. De verdad que solo adaptarse un poquito al frío, pero ya estamos ya a la mitad del camino, nada más falta el pesaje y ya la fiesta que va a ser la pelea con Fujioka. Mario, muchos costarricenses se preguntan, ¿diferencia en cuánto horario, clima y alimentación? Bueno Lázaro, nosotros hemos trabajado en esto por un año y medio, de verdad que sabíamos que esta pelea venía no con Fujioka, que es la más dura, pero sabíamos que Yocasta iba a pelear en Japón, así que hemos ido preparándonos, Yoka se siente 100%, ella descansó mucho durante el viaje, ya venía una adaptación de la comida para que no sufriera ningún problema estomacal. El hecho de escoger una pelea hay que ver todos los pros y los contras, para mí Fujioka es muy lenta, para mí Fujioka obviamente ella es más pesada, es la campeona de las 112 libras. Yoka está un ejemplo de superación sin lugar a dudas en la pelea, el primero de diciembre va a ser tempranito en Costa Rica, le vamos a tener el reporte, el duelo por título mundial de las 108 libras, Yoka está por su segunda corona y Fujioka por su quinta. Soy Lázaro Malvárez informándoles desde Tokio, Japón.